Hola, bienvenidos a Viña Santa Rita, mi nombre es Teresita Ovalle... ...y soy enóloga, parte del equipo enológico de la viña. Bueno, la viña fue fundada en 1880... ...desde ahí que siempre hemos conservado la tradición de la viña... ...pero también mezclado con la innovación... ...que para nosotros es muy importante estar al día con los tiempos de hoy. Bueno, ahora estamos en el proceso de la vendimia 2017... ...es una vendimia distinta, ya que partimos en enero... ...lo cual no es común, partimos el 27 de enero con la primera uva de blanco... ...por lo tanto podríamos decir que este año 2017 es una vendimia más cálida... ...por eso mismo se adelantó toda la vendimia. Para nosotros es muy importante el proceso de la vendimia... ...porque es donde se hace la uva que fue producida durante todo un año de gran esfuerzo... ...al final esto que ven ustedes es nuestra materia prima... ...que parte la etapa de producción en agosto con las podas... ...y luego en enero o en febrero, en febrero en el caso de los tintos... ...es cosechada para poder producir el vino. Bueno, nuestra viña Santa Rita está presente en todos los valles de Chile... ...tenemos uva desde el Valle de Limarí hasta la zona de Itata... ...este año por primera vez también llegamos hasta Traillén, más al sur. Acá precisamente estamos en el Valle del Maipo... ...este valle es muy importante, destacado como uno de los mejores terroirs de Chile... ...para el Cabernet Sauvignon. Esto se da principalmente porque como ven el Valle del Maipo... ...estamos muy cerca de la cordillera Los Andes, por lo tanto estamos en altitud. Esto implica que todos los vientos fríos y todas las brisas frías de la cordillera... ...bajen durante la noche en el valle, lo cual se produce una diferencia térmica... ...esto nos ayuda a conservar la acidez, la estructura y todos los aromas frutales del vino. Bueno, nosotros vinificamos como viña la mayor cantidad de variedades posibles... ...tratamos de vinificar las variedades también relacionadas al valle. Por ejemplo, el Sauvignon Blanc generalmente lo sacamos de Leido al Valle Casablanca... ...así lo mismo que el Chardonnay. En Buin podemos tener Cabernet Sauvignon, podemos tener Sirá, Menlo... ...y ya hacia Colchagua podemos sacar nuestra variedad emblemática que es el Carmenero. Para nosotros es muy importante hacer todo tipo de variedades... ...y así poder llegar también a los cinco continentes con distintas opciones para el consumidor... ...y que todos se sientan que el vino les puede contar de dónde viene, contar de nuestros valles... ...que la botella hable por sí sola y así también todos se sientan a gusto... ...y elijan la variedad que más les guste. Así como les estaba contando de que nosotros hacemos muchas variedades... ...la línea que refleja esto es la línea Medalla Real. Ahí ustedes pueden encontrar las diferentes variedades con la combinación del valle... ...que mejor la variedad se da. En el fondo nosotros elegimos plantar cada variedad en cada valle donde tenga mejor potencial. En esa línea van a poder probar y degustar desde un Sauvignon Blanc hasta un Carmenero... ...pasando por Cabernet Sauvignon, Melo, Sirá y Chardonnay... ...todas las variedades de distintos valles. Hoy en día estamos vinificando el Casa Real. Casa Real es una línea emblemática para la viña, es la línea más premium... ...donde las uvas tienen muy poca producción en el campo porque por lo mismo es premium... ...por lo tanto son cuarteles de este valle, del Maipo, muy seleccionados... ...manejados de manera muy cuidadosa desde la poda hasta la cosecha. En esta línea es muy importante resaltar lo que es el Cabernet Sauvignon chileno... ...con todas sus cualidades, todas sus aptitudes, de lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos... ...y por lo mismo también resaltar el Valle del Maipo que es el mejor terroir sin duda para el Cabernet Sauvignon. Cuando cosechamos el Casa Real lo cosechamos en bandejas de 12 kilos... ...para que la uva no se aplaste y pueda llegar en perfectas condiciones a la bodega. Una vez en la bodega nosotros pasamos todas estas bandejas por una máquina... ...que selecciona perfectamente el grano, lo cual podemos dejar atrás todo grano deshidratado... ...o el grano rosado que no está perfectamente maduro. Una vez que hacemos la selección de los granos, toda esa uva se va a una cuba de acero inoxidable... ...y ahí el vino, la uva en este caso, está por cinco días en frío. Esto lo hacemos para poder extraer todo el color y los aromas frutales de los vinos. Luego, después de eso, empezamos la fermentación y siempre cuidando de dónde viene la uva. Nosotros no queremos alterar en el proceso del vino nuestra materia prima... ...por lo tanto la fermentación va a ser lo más natural posible con levadura que viene propiamente del campo... ...es decir, con la levadura que viene en la piel de la valla. Esa levadura es la que nos va a convertir todo el azúcar de la uva en alcohol... ...y vamos a terminar teniendo nuestro vino emblemático, el Casa Real. Luego, después de que ya es vino, vamos degustando todos los días... ...para ver hasta qué minuto lo dejamos en esa cuba, para luego prensar. Cuando ya sentimos que la maceración post-fermentación está ok, nosotros prensamos... ...y luego de prensar vamos a llevar todo ese vino a barrica. Ahí el vino está por 18 meses aproximadamente en barrica... ...donde va a seguir estructurándose, va a seguir fijando su color y va a seguir armando la boca del vino. Y luego de eso también vamos a degustar y cuando ya sentimos que el periodo en guarda en barrica está listo... ...lo vamos a embotellar. Una vez embotellado, que no se filtra ni se altera nada de la propiedad del vino... ...el vino puede estar aproximadamente uno o dos años en botella antes de ser lanzado. Durante el proceso de fermentación, en que el azúcar se convierte en alcohol... ...nosotros tenemos que hacer, hacemos pequeños movimientos en la cuba. Eso quiere decir que hacemos remontajes donde vamos a extraer todo el color de la piel... ...y también el aroma frutal y los taninos, que es lo que nos va a dar finalmente la estructura del vino. En barrica, cuando está en barrica va a empezar a caer todas las cosas pesadas del vino... ...por lo tanto una vez que ya está mucho tiempo en barrica, el vino ya no necesita filtrarse ni estabilizarse... ...porque lo hizo en barrica. Además la barrica nos permite tener una micro oxigenación... ...eso quiere decir que la barrica tiene poros... ...por lo tanto va a entrar pequeña cantidad de oxígeno... ...y todo ese oxígeno va a ayudar a que el color del vino se estabilice... ...y también a que los taninos, que son unas partículas del vino, se vayan uniendo entre ellos... ...formando cadenas, por lo cual nosotros vamos a poder sentir también el vino más suave en boca... ...y no tan áspero. Bueno, yo los quiero dejar a todos muy invitados a que vengan a nuestra viña... ...que se hagan parte del proceso enológico... ...que conozcan cómo se hace el vino, el vino en Chile es muy importante... ...nos tenemos que sentir orgullosos de eso... ...los vinos chilenos han podido llegar a los cinco continentes... ...y ser muy bien reconocidos, por lo tanto yo creo que cada chileno... ...tenemos que conocer nuestro proceso de un producto que es tan emblemático para nosotros. La viña ofrece distintos tours, uno de esos es conocer el proceso enológico... ...van a poder visitar nuestras bodegas y ver cómo hacemos el vino... ...otra opción de tour es visitar el parque con la capilla... ...que está fundada desde 1881, por lo tanto también es parte de nuestra historia. Y también tienen la opción de visitar el Museo Andino... ...que este museo tiene más de 1800 piezas de arte precolombino... ...lo cual también es muy interesante para nosotros conocer el arte... ...que está en nuestro país o en nuestros países vecinos... ...también pueden contar con el servicio de una cafetería y un restaurante... ...y yo creo que con este paisaje es imposible que no pasen una mañana... ...o una tarde muy agradable en familia. Bueno, el tour del proceso de vinificación va a terminar, termina con una degustación... ...por lo tanto ustedes pueden probar nuestros vinos, pueden probar lo que hacemos... ...y también está la opción del Pear Bar, que es un carrito... ...que pueden pasear por la viña y que también ahí pueden degustar nuestros vinos. También está la opción de los que les gusta más el aire libre... ...poder hacer un picnic en el parque luego de conocer esta capilla... ...que como les contaba es de 1881, parte de nuestra historia. Bueno, los dejo a todos muy invitados este fin de semana, 7, 8 y 9 de abril... ...en el Estadio Cacique, donde será la fiesta de la Vendimia... ...y nosotros estaremos con un stand, con lo cual pueden degustar nuestros vinos... ...y también obviamente dejo súper abierta la invitación... ...a que vengan a nuestra viña, conozcan y se empalpen de la cultura del vino. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música